Esta mañana, Luis Barcala, alcalde de Alicante, ha presentado en la Plaza del Mar una escultura en honor y reconocimiento al trabajo constante y diario que realiza la Policía Nacional. Esta imagen se trata del Ángel Custodio, patrono de la Policía Nacional. Día importante para Alicante hoy con la inauguración de esta escultura en reconocimiento a la Policía Nacional, al grandísimo trabajo que hace la Policía Nacional en la ciudad de Alicante. Ya la ciudad lo agradeció con la medalla de honor de la ciudad a la Policía Nacional. Hoy vamos a dejar constancia con esta escultura del Ángel Custodio, patrono de la Policía Nacional, en un lugar emblemático como es esta Plaza del Mar de nuestra ciudad. Además, el alcalde ha querido también agradecer al comisario provincial por su recién nombramiento como responsable máximo en la región de Murcia, Ignacio del Olmo. Aprovecho también para darle la enhorabuena al comisario provincial por su reciente nombramiento como responsable máximo en la región de Murcia de la Policía Nacional. Ha hecho un trabajo extraordinario, agradecer toda la cooperación, toda la colaboración que ha habido con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en general y con la Policía Nacional en particular, con el ayuntamiento y nuestra policía local para resolver cuantas cuestiones se han planteado en una época tan complicada como ha sido en particular toda la pandemia y el tema del COVID. Al acto han asistido cantidad de miembros del cuerpo policial para dar la bienvenida a esta nueva escultura que reconoce su gran labor diaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!